Es momento de seguir los pasos de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. El lunes 12 de febrero, por la mañana en tiempo de Corea del Sur, domingo por la noche en la Ciudad de México, dará inicio la participación de México a través de Sarah Schlepper, quien participará en Slalom Gigante, en el Yonk Pyeong Alpine Center. A continuación te compartimos los días y horarios en los que podrás seguir en vivo las pruebas en las que participarán los atletas mexicanos en Pyeongchang 2018. No te preocupes, hicimos la conversión para ti y los siguientes horarios de competencia reflejan la hora de la Ciudad de México. Sarah Schlepper, febrero 11, de 7, 15 pm a 8, 55 pm y de 10, 45 pm a 12, 35 am participará en Slalom Gigante, en el Yonk Pyeong Alpine Center. Germán Madraso, febrero 16, de 12 am a 1, 50 am, media noche del jueves para amanecer el viernes, participará en 15 kilómetros de esquí estilo libre, en el Alpensia Cross Country Skying Center. Robert Franco, febrero 17, de 7 pm a 9, 05 pm participará en la ronda de clasificación en esquíes Lopestile, en el Phoenix Snow Park. De llegar a la final, sería en el mismo complejo deportivo, de 10, 15 pm a 11, 50 pm. Rodolfo Dickson, febrero 17, de 7, 15 pm a 9, 10 pm y de 10, 45 pm a 12, 45 am, para amanecer el 18 de febrero. Participará en Slalom Gigante, en el Yonk Pyeong Alpine Center. También participará en Slalom el 21 de febrero, de 7, 15 pm a 9, 10 pm y de 10, 45 pm a 12, 40 am, para amanecer el 22 de febrero. Recuerda que habrá más de 600 horas de cobertura ininterrumpida de Pyeong Chang a través de Claro Sports y marca Claro en dos canales de televisión de Paga, Dish, la app antes mencionada, su portal en internet y por Claro Video. Aquí la nota. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.